Vertemos en el vaso de la Thermomix el agua y el aceite. Calentamos 30 segundos a 37 grados y velocidad 1. A continuación añadimos el sobre de levadura de panadería y mezclamos 5 segundos a velocidad 4. Por último añadimos la harina y la sal. Amasamos 1 minuto con la posición del vaso cerrado y función espiga. Cuando termine retiramos la masa a un bol previamente untado con un poco de aceite. Si vemos que la masa se queda en el vaso movemos un poco las cuchillas y saldrá perfectamente. Colocamos un film de plástico sobre la masa y dejamos reposar unos 30 minutos hasta que la masa doble su tamaño. Mientras precalentamos el horno a 225 grados extendemos la masa sobre una superficie limpia y enharinada. Colocamos la masa extendida en la bandeja de horno con papel de horno debajo y le ponemos los ingredientes que queramos para nuestra pizza. Introducimos la pizza al horno a 225 grados durante 20 minutos. Y voilà, aquí tenemos nuestra pizza. Bon apetit! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!